Muy buenos días, muchísimas gracias por su presencia, su participación en esta sesión que tenemos la mañana de hoy. Mi nombre es Erika Linares, soy la directora de la dimensión social de la Alianza Empresarial para el Desarrollo, que durante todo este año estaremos haciendo diferentes espacios virtuales de capacitación, de intercambio de experiencias y buenas prácticas en temas de sostenibilidad económicos, sociales y ambientales. Hoy en la mañana es un gusto para nosotros recibir y hacer este evento que con el apoyo de nuestra empresa asociada P&G hemos logrado desarrollar. Es para nosotros de mucha importancia porque hay desde más o menos el 2010-2011 inicia un trabajo para promover la inclusión laboral de personas con discapacidad en las empresas. Y desde ese momento hemos tratado de generar conciencia, generar herramientas, que las empresas puedan también generar alianzas para lograr este objetivo de derechos humanos. Es importantísimo que hemos tratado de que cada año hagamos actividades alrededor de ciertas efemérides, pero también diversificando los temas que estamos abordando. Y bueno, este año con nuestra empresa asociada P&G quisimos destacar el tema de la neurodiversidad y cómo ha sido una estrategia exitosa de negocio para esta empresa, pero también como veremos para otras empresas también similares. Un agradecimiento para Luis Cascante de P&G que nos ayudó a coordinar esto y ponernos en contacto con personas tan valiosas como don Álvaro Herrera, don Juan José Cibaja que van a estar con nosotros y también con Ana Paños de una organización que hace varios años conocemos de un trabajo muy exitoso en varios países. Pero bueno, a más tardito yo voy a ir presentando a cada persona que nos va a estar escuchando. Les recordamos solamente que esta sesión está siendo grabada, pues posteriormente les enviaremos un correo con el enlace de grabación al canal de YouTube para que puedan tener este acceso y compartirlo con las personas que ustedes tengan. Ah, bien. Bueno, entonces sin mayor preámbulo, perdón, y deseándoles que lo aprovechen muchísimo, dejaremos las consultas que tengan al final, pueden hacerlas mediante el chat, sea directamente para todos o en privado, para mí, y al finalizar estaremos presentándole a nuestros panelistas cuáles fueron sus consultas o intervenciones. Entonces, para dar inicio, queremos recibir y agradecerle muchísimo a Ana Paños Fuster, ella trabaja en la Organización Especialista, es psicóloga especializada en trastornos del espectro del autismo, tiene más de 12 años de experiencia en esto y actualmente es Project Manager en Especialista, liderando proyectos de inclusión en seis países de Latinoamérica y Europa, y Ana nos va a hablar sobre el trabajo de su organización, pero también sobre conceptos básicos que debemos tener claros antes de comprender toda la dimensión del trabajo que se ha hecho. Muchas gracias, Ana, y entonces ya puedes compartir pantalla. Muchas gracias, Erika, un placer estar con todos ustedes. Me confirman que se ve la presentación. Perfectamente. Muy bien, pues empezamos. Como ha dicho Erika, vamos a hablar de conceptos básicos para entender la sesión y toda la información que vamos a trasladar hoy con Álvaro y con Juan José. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de qué es la neurodiversidad. La neurodiversidad es un movimiento que nació en los años 90 gracias a Judy Singer, que es una socióloga también que está dentro del espectro del autismo, y este movimiento defiende que existen todo un espectro de variaciones naturales de las funciones neurocognitivas del ser humano. Quiere decir que a nivel de funcionamiento cognitivo, pues todos formamos parte de ese espectro, que todos tenemos un funcionamiento diferente y que ese funcionamiento diferente es igual de permitido y es igual de válido. Entonces, para entendernos un poquito mejor, este movimiento establece dos grupos de personas, las personas neurotípicas, que son aquellas cuyo funcionamiento cognitivo y social se considera estándar, y las personas neurodivergentes, que son aquellas personas cuyo funcionamiento se aleja de ese estándar. Y que se aleje quiere decir que es erróneo o que es incorrecto. No, que se aleje quiere decir que es diferente. Y por ser diferente es igualmente válido. Y un poco lo que viene a abrazar este movimiento es toda esta variabilidad de funcionamientos y que entendamos todos desde un punto de vista positivo y valorando todos los talentos y las competencias que pueden aportar cualquier persona a diferentes entornos. Dentro de las condiciones neurodivergentes, pues encuentran las que aquí se presentan en la siguiente diapositiva. Y en concreto hoy nos vamos a centrar mucho en la condición del espectro del autismo. Actualmente, no sé si estarán muy familiarizados con la prevalencia, es decir, con el número de personas que existe en la actualidad, en la población con esta condición. Y en concreto, vamos a hacerlo así un poco con la intriga, en concreto, existe una de cada 44 personas está dentro de la condición del espectro del autismo. Si nos vamos a enfocar a la inserción laboral, al mercado laboral, vemos que solamente el 15% de estas personas está en una situación de empleo, que están empleadas por una compañía. Para aportar más datos sobre la situación del mercado laboral, pues os traslado algunas informaciones importantes que nos han brindado algunos estudios. Y es, por ejemplo, que de este 15% que se encuentran trabajando, lo hacen en tareas menos cualificadas. Es decir, que están peor pagados y donde sus competencias no se ponen en valor. Y muchas de ellas, pues, tienen muchas dificultades para mantener el trabajo durante periodos largos de tiempo. De aquellas personas que no están trabajando, ese 84-85%, pues casi el 60% muestra deseo real de trabajar. Lo que quiere decir que está pasando algo, ¿no? Que ahí tenemos un desafío que tenemos que resolver. Y, ¿por qué tenemos que resolver? Porque el trabajo va ligado con esferas de nuestra vida diaria muy importantes, como es la independencia económica y como es la independencia personal. Cuando miramos a la parte de la empresa, pues la situación tampoco es muy alentadora. Existen muchísimas barreras a nivel de los procesos de selección, en los procesos de onboarding, que todavía siguen dificultando el acceso de las personas con autismo. Y cuando se han preguntado a muchos managers, pues otro dato muy significante es que muchos managers han manifestado miedo de no saber cómo hacerlo. Entonces, ¿por qué os traslado toda esta información? Porque es un poco cómo nació Especialisterne, ¿no? Viendo un poco esta situación del entorno laboral que vivían muchas personas con autismo. Por si muchas personas aquí presentes no están familiarizadas con los desafíos y con los talentos que presentan las personas con autismo, pues brevemente los traslado a continuación. Cuando hablamos de desafíos, las personas con autismo presentan desafíos tanto en la comunicación, en la interacción social y en la conducta. Lo que llamamos desde el área más de psicología, pues de la flexibilidad y rigidez. Pero nosotros desde Especialisterne, que ahora os explicaré un poquito más qué nos dedicamos y cómo lo hacemos, pues más que centrarnos en los desafíos, nos gusta centrarnos en esos talentos, en esas fortalezas que pueden aportar al mundo a laborar las personas con autismo. Y lo traslado en esta diapositiva porque es muy similar a, bueno, partiendo de estos desafíos, los desafíos en la comunicación, en la interacción social, en la flexibilidad, en ese estilo cognitivo diferente que hablábamos al principio, que pone un poco de manifiesto este movimiento de la neurodiversidad, pues lo que podemos ver, por un lado, como un desafío, pues en el entorno laboral resulta un talento y una fortaleza. En el caso de la comunicación son personas súper honestas, con unos esquilos observacionales muy por encima de la media. Cuando hablamos de interacción social, pues como son personas menos enfocadas a esta interacción social, pues esto les permite estar muy enfocadas en las tareas, muy aceptadas, con una gran predisposición por aceptar esa diferencia porque son personas que la viven desde el primer momento y, por tanto, con un alto compromiso a cumplir con las responsabilidades del entorno laboral. En cuanto a flexibilidad y rigidez, pues esta parte más de enfoque hacia las rutinas, de adherencia a tareas como más estructuradas, más que requieren un orden, pues esto lo que hace es que sean personas con un gran enfoque metódico, personas muy persistentes y tenaces, con una alta tolerancia a tareas repetitivas, con una responsabilidad laboral muy elevada con un alto conocimiento y expertise sobre temas que son de su interés que al final esto provoca que en un entorno laboral una tarea aporte mucho valor. Y en este estilo cognitivo diferente que llamamos, esa manera de ver las cosas, ese procesamiento de la información ligeramente diverso, pues lo que se traduce en el entorno laboral es por una pasión, por los detalles, por una capacidad, por detectar errores casi imperceptibles o detectar patrones que a lo mejor la media poblacional no somos capaces y por generar soluciones diferentes ante situaciones o ante problemas que a lo mejor no se nos ocurren. Y eso al final es un valor para cualquier compañía. Y os dejo aquí con un pequeño vídeo. Gracias por ver el vídeo. ¿Qué es lo que hacemos desde Especialisterne? Intentamos convertir esos rasgos, esos desafíos propios de las personas con autismo en talentos y en fortalezas e intentamos que sean vistos en cualquier compañía. Entonces, somos una empresa danesa que nació en 2004 y que nos hemos ido expandiendo por todo el mundo. Actualmente estamos en 25 países. Y un poco lo que intentamos es ser ese puente entre unas personas con unas capacidades específicas y muy valiosas y unas empresas que precisan esas capacidades, esas competencias. ¿Cómo establecemos ese puente? Pues ofreciendo formación tanto a las personas con autismo como a las empresas y ofreciendo apoyo en el puesto de trabajo también en ambas partes. Y aquí es como generamos esa alianza con Procter & Gamble, ¿no? Con P&G, que más tarde Álvaro seguirá comentando. Entonces, un poco lo que establecemos es todo un proyecto de inclusión para las compañías donde nos dedicamos desde principio a fin para generar todo un proceso inclusivo desde la selección hasta la inserción para que las personas con autismo se encuentren lo más cómodas posible y que sobre todo podamos identificar las capacidades y esos talentos y por otro lado también que la empresa vaya aprendiendo y se vaya formando en esa gestión de la neurodiversidad desde un ámbito de inclusión y de equidad. Entonces, participamos, lideramos la búsqueda de personas dentro de la condición del espectro del autismo, el proceso de selección que lo realizamos de una manera muy adaptada y muy cuidada con una metodología de muchos años para lograr identificar esas capacidades que las compañías buscan en unos determinados puestos de trabajo. Una vez que seleccionamos a las personas que encajan mejor en estos puestos de trabajo, pues las formamos durante un mes. Entonces, durante un mes las estamos formando tanto a nivel técnico en las aplicaciones, en las herramientas, en los programas que las compañías necesitan, así como en el aspecto sociolaboral, en aquellas competencias transversales muy necesarias para cualquier puesto de trabajo. Y en paralelo formamos a las empresas, concientizamos a todos los niveles de la empresa, tanto desde la parte de recursos humanos como a otros departamentos, como al equipo en sí que va a incluir a la persona, para que entiendan la neurodiversidad desde un punto de vista de inclusión, positivo, como normalizando las diferencias, aceptando que todos somos diferentes y logrando incluir estas estrategias o adaptaciones necesarias para cualquier persona para que pueda realizar un trabajo de la manera más cómoda posible. Y ayudamos en ese proceso de inclusión. Cuando identificamos a aquellas personas que son las más adecuadas en el puesto de trabajo, ayudamos a las empresas para que se incluyan de la manera más correcta posible y ofrecemos un seguimiento a través del coaching, donde un coach especializado en autismo y en inserción laboral ofrece tanto estrategias a la persona para que se desenvuelva en su día a día, para que pueda resolver cualquier desafío que pueda surgir en el trabajo, así como se desarrolle profesionalmente. Y por otro lado, también apoyamos a los managers para que también puedan cada vez ser más autónomos en esa gestión. Tres aspectos fundamentales en este proceso es importantísimo identificar las competencias de la persona, no tanto los conocimientos o los años de experiencia y eso es un poco lo que trasladamos a las empresas, enfocarnos en esa identificación de competencias y es en lo que nuestra metodología desde Especialisterne defendemos e intentamos trasladar a todas las compañías. La figura del coach, súper importante, que apoya en las distintas fases del proceso, tanto en el pre-onboarding, como en el onboarding, como en el ongoing. El objetivo es que tanto la persona incluida con autismo como la empresa cada vez sea más autónoma en cada una de sus competencias, en la persona en su trabajo y en la empresa en la gestión de las personas con capacidades diferentes. Y por último, trabajamos en esa generación de apoyos naturales, porque sabemos que nuestra labor no tiene que durar siempre y no queremos que dure siempre, sino que queremos que al final genera toda esa inclusión completa en la compañía y por tanto trabajamos en esa generación de una red de apoyo natural con diferentes agentes o diferentes personas dentro de la compañía para que ese coach pueda ir reduciendo su apoyo y que ese apoyo lo vayan ofreciendo otras personas que permanecen en la compañía y que son empleados de la compañía, como pueden ser personas de recursos humanos o el buddy o un mentor, que son figuras muy importantes. Y la colaboración, ya para terminar, con Procter & Gamble, que es la que nos contará Álvaro a continuación, pues empezó en 2018, a partir de ahí saltamos a Estados Unidos y luego en Costa Rica pues ya llevamos tres programas tanto en 2019 como en 2020, realizamos, no, 2020 y 2021, perdón, que en 2000 se me saltan con la pandemia los datos y en total pues hemos formado a 24 personas en estos tres años que vamos colaborando, hemos logrado la inserción directa de 18, en total hemos realizado tres proyectos en conjunto y la colaboración y el coaching lo realizamos a través de un partner que es la Fundación Yo Puedo y Voz, que también es muy importante para nosotros. Y bueno, ya para finalizar, gracias a toda esta colaboración pues se ha generado un impacto importantísimo en Costa Rica y por daros un dato ya para finalizar que me lo dio Juan José, que luego lo conoceréis, en 2019 una de las primeras palabras buscadas en Google en Costa Rica fue autismo y todo eso fue fruto de este primer proyecto que se realizó en 2018, así que poquito a poco vamos cambiando la sociedad y vamos normalizando las características y los desafíos de las personas con autismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias Ana por la presentación, les recordamos que pueden anotar y guardar sus preguntas que puedan hacer al final de este panel, en este caso pueden ser dirigidas a Ana, quien es experta en el tema, entonces también dudas o consultas que tengan tanto a nivel desde la empresa o en general las podemos tener gracias Ana. Y ahora le quiero dar el pase a otra persona expositora durante esta mañana que es Álvaro Herrera Sáenz, Álvaro trabaja en la empresa P&G como Senior Manager de Recursos Humanos y es el líder de la universidad en Costa Rica y que ha trabajado pues en este proyecto y que va a contarnos la experiencia específica, cómo lo han hecho, cómo implementaron, verdad, con el apoyo especialista en esto en P&G. Sí, ahí queda Álvaro. Gracias. Muchísimas gracias Erika. Un segundo para presentarles. ¿Me confirman si se ve la pantalla nada más? Perfecto. Excelente. Bueno, bienvenidos a todos, es un gusto pasar unos minutos con ustedes hablando de este tema, es un tema muy apegado a mi corazón y de hecho más bien Ana se me adelantó porque hay algunas de las filminas que les traías un poquito para explicarles más o menos, por ejemplo, cuando hablamos del concepto, que para no repetir lo que les mencionaba Ana, creo que una de las cosas que yo resaltaría es principalmente ese segundo punto que la neurodiversidad lo que busca es promover la aceptación y normalización de esas diferencias e inclusive ver cómo hacemos para que lo llevemos un paso adelante, un paso adelante donde lo veamos ya como una ventaja competitiva que yo puedo tener en mi equipo. Ana nos estuvo hablando un poco de cómo vemos nosotros personas neurotípicas y personas neurodivergentes. Y este es un gráfico nada más como para ejemplificarles que yo podría hoy, ¿verdad?, hacer un análisis y ver tal vez diferencias como estábamos viendo a través del manejo del tiempo, cómo una persona procesa la información, la manera en la que yo entiendo diferentes conceptos, habilidades de solvencia de problemas, creatividad, entre muchas otras. Y la intención justamente cuando hablamos de neurodiversidad no es que nos enfoquemos en entonces si yo soy neurotípico, no soy tan creativo como tal vez una persona neurodivergente, sino que es todo lo contrario, que más bien tratemos de ver cómo hacemos para escaparnos de esa distensión y más bien verlo como una característica que nos va a traer a nosotros un valor agregado. Ese valor agregado yo lo voy a tener a través de que entre más tengamos estos foros, entre más educación tenga, entre más iniciativas tenga yo dentro de mi empresa, más integrados en la cultura, vamos a llegar más a esa normalización y empezar a verlo como un equipo. Entonces, tal vez no viéndolo o quitémos los nombres de neurotípico y neurodivergente, hoy puedo tener un equipo donde dentro del equipo tengo una persona que tiene mucha disciplina operativa pero no tiene tanta facilidad de comunicación, mientras que tengo otra persona que sí es muy buena en comunicación pero no tiene esta disciplina operativa. Y en lugar de ver esas diferencias, lo veamos más como hago yo para integrar a ambas personas de manera de que tengo una persona que se está enfocando en la parte operativa, en la parte de acomodar, estructurar, y otra persona que me va a ayudar a la parte de comunicación y entre ambas también ver cómo hacemos para lograr promoverlo. Ahora, obviamente, y Ana les explicó un poquito de los desafíos que pueden haber alrededor de los diferentes condiciones que pueden haber e incluso de autismo y justamente lo que busca la neurodiversidad es cómo hago yo para enfocarme, como bien lo dijo Ana, en las competencias que tiene la persona y hacer ajustes en el ambiente que me permitan a mí darle esa oportunidad a la persona de manera de que no lo veamos como una ventaja o que pensemos también como cuando hablo de ambiente, a mí me gusta mucho este ejemplo de la rampa que vemos que es necesaria tal vez en la entrada de la empresa, sino ambiente que quiere decir los compañeros, el jefe directo, la cultura de la organización, de manera de que la persona se pueda sentir incluida y además la persona pueda ser auténtica en la empresa. De ahí yo también extraía un poco de lo que Ana les explicaba, diferentes condiciones que tienen el concepto de neurodiversidad y si hoy probablemente ustedes buscan tal vez definiciones de las que estamos viendo en pantalla, van a surgir cosas como por ejemplo lo que les mencionó Ana de que el autismo se caracteriza por dificultades en comunicación y en interacción social y más bien nosotros lo que buscamos cuando hablamos de neurodiversidad es como cambiarnos el chip, darle vuelta a este concepto y usando el mismo ejemplo del autismo más bien enfocarme en las ventajas, en esas competencias. Entonces cuando hablo de autismo voy a resaltar que son personas que tienen muy buena habilidad de memoria, son personas que pueden meterse tanto al detalle que adicionalmente tienen más facilidad para detectar patrones y también son personas que tienen más facilidad en la creatividad. Esto tampoco quiere decir que toda persona autista va a tener estas características porque es un espectro. Entonces puedo ver una persona que pueda tener alguna de estas características como puede también haber una persona que tenga muchísima facilidad de comunicación y también esté dentro del espectro y justamente por eso es que buscamos que lo veamos más como una persona antes de poner y decir es una persona autista cuando ya logramos llegar a esta inclusión. Todo esto no es posible si no está integrado en nuestra cultura. Entonces cuando nosotros hablamos de cultura de que hay inclusión dentro de Procter & Gamble nosotros lo vemos a través de cuatro pilares. El primer pilar que tenemos nosotros es un pilar relacionado a nuestros empleados y por empleados ¿qué quiero decir? que yo pueda ser yo en la oficina y ser yo en la oficina es literalmente ser yo no que yo tengo que venir aquí vestirme diferente actuar diferente hay muchas cosas dentro de que hay inclusión diversidad de género si por ejemplo yo fuera homosexual todo ese tipo de cosas en la oficina lo que buscamos es ver cómo hacemos para que el ambiente permita que la persona pueda sentirse cómoda teniendo esta esta facilidad adicionalmente tenemos otros pilares que van más alineados a nuestras estrategias y es como nuestras marcas también buscan tener esa facilidad dentro de las áreas no sé si han visto por ejemplo hay una botella de Head & Shoulders que justamente lo que traje por la parte de atrás es como el braille para que una persona no evidente pueda también entender qué es lo que está comprando adicionalmente siempre que hacemos alianzas estratégicas buscamos que toda alianza estratégica tenga la misma visión y comparta los mismos objetivos justamente por eso es que tenemos una alianza estratégica con especialista y por último también nosotros buscamos cómo generar un impacto en nuestras comunidades en base a todas nuestras iniciativas de equidad e inclusión y justamente cuando vemos el pilar de empleados ahí es donde nosotros hablamos un poco más de cómo P&G ve neurodiversidad nuestra visión empezó alrededor del año 2018 a finales y tuvimos nuestra primera contratación en el 2019 de hecho Juan JJ le decimos ahora les va a poder comentar que justamente es de esta primera ola de contratación y la meta que nos establecimos era llegar a un 1% si bien en Costa Rica nosotros no tenemos una obligación gubernamental o inclusive una ventaja por la inclusión de personas con discapacidad nosotros nos basamos en ese 1% dado que si vemos ahora la presentación un 1% es aproximadamente la representatividad que hay a nivel global de personas autistas y lo que buscábamos era que en el San José Center también tuviéramos ese 1% de representatividad que lo alcanzamos el año pasado nosotros buscamos liderar en el el camino en esta iniciativa no solo en Costa Rica sino también globalmente en P&G y formar parte de este tipo de foros para poder ver cómo podemos impulsar a otras empresas también a que tomen en la iniciativa de también poder aventurarse esto ha sido un viaje donde empezó en Costa Rica como les mencionaba en el 2018 contratamos 6 personas después nos movemos a Estados Unidos tuvimos una contratación de 4 personas ahí también ya tuvimos una segunda contratación alrededor del 2019 y una tercera contratación también en el 2021 y otros de los países que han formado parte de este esfuerzo también ha sido en Singapur y Polonia y todos han estado alineados a esta iniciativa que tenemos de cuál es el proyecto cómo lo definimos y cómo lo basamos también de una manera de que haga sentido para el negocio justamente les traía una filmina para que viéramos por encima el proceso porque es un proceso que lleva muchos pasos y si tuvieran alguna pregunta en específico también lo podríamos abarcar a modo macro lo que les puedo decir es que nos basamos en 5 pasos del proceso el paso número 1 y ese paso más importante para que esto se vuelva una realidad es que yo tengo una necesidad de negocio bien identificada y que con esa necesidad de negocio identificada también tenga el compromiso de los líderes de negocio que toman la decisión para poder llevar a cabo un proceso de contratación de una persona neurodiversa ¿por qué necesito tener una necesidad de negocio identificada? porque al final nosotros cuando tomamos esta decisión vamos a hacer ajustes dentro del proceso de contratación que en lugar de por ejemplo si me toma hoy un mes tal vez este proceso de contratación me va a tomar a mí tres meses y es por eso también que nos basamos mucho en las competencias y en las habilidades y las ventajas que nos va a traer también este tipo de talento por ahí ahora les voy a poner un video que justamente resume un poquito de cuál es la ventaja o por qué es que nosotros decidimos tener o tomar esta iniciativa a partir de ahí lo que buscamos es generar esfuerzos de atracción y también hacer filtros dentro de los candidatos que nos van llegando cuando hacemos la atracción perdón no sé si alguien tenía escuché hay un micrófono bueno cuando hacemos la atracción lo que buscamos es que vayamos en diferentes foros sin embargo que tengamos muy claro cuál es el esfuerzo de contratación porque hoy la compañía tiene un proceso establecido para poder contratar en este caso nos enfocamos en un proceso donde lo que se invita a esa persona dentro del espectro autista a aplicar y como se podrán imaginar pueden venir muchísimas aplicaciones donde no necesariamente se cumple este requisito y lo que hacemos es que redireccionamos esas aplicaciones al proceso regular y específicamente para este proceso poníamos filtros que no fueran hacer un freno para que la persona aplicara ¿por qué? porque muchas de estas personas han tenido experiencias negativas a la hora de aplicar entonces realmente lo que nosotros en un inicio pedíamos era facilidad en inglés que hubiera también una afinidad con roles de tecnologías de información que era lo que estábamos contratando y adicionalmente que tuviéramos la disponibilidad para poder trabajar a tiempo completo a partir de todo ese esfuerzo de atracción pasábamos a un proceso de preselección donde de 100 candidatos por darles un ejemplo filtrábamos para poder llegar a los mejores 8 en este proceso de preselección la ayuda de especialista en el fue clave ellos tienen un proceso donde nos ayudan a identificar cuáles son los mejores candidatos a través de dos pruebas una prueba en una entrevista regular que se tiene para ver la solvencia de comunicación de la persona y otra prueba donde se analiza es un poquito la manera de pensar el pensamiento lógico de la persona a partir de ahí filtramos y pasamos a lo que vemos en el punto número 4 que es un mes de capacitación este mes de capacitación es un mes donde nosotros les ofrecemos a todos los candidatos un salario por este mes y adicionalmente una oportunidad para aprender no te estoy asegurando todavía que vas a tener un trabajo pero si te estoy asegurando que vas a tener esta oportunidad donde vas a desarrollarte en diferentes tecnologías y también vas a desarrollar habilidades también blandas con todo este tema de habilidades blandas y de tecnología siempre nos acompaña especialistas como expertos en el tema y también lo que invitamos nosotros es a que los gerentes que van a ser los jefes directos de este talento que nos acompañen que vean las diferentes pruebas que vamos a hacer que analicen ellos mismos vean si hoy necesito por poner un ejemplo muy básico que la persona maneje Excel como hacemos para ver la agilidad de aprendizaje de la persona y la facilidad también para poder aprender y llevar a cabo una presentación del proyecto que se fuera a hacer en esta tecnología y por último ya llegamos también a lo que es una oferta donde a las personas que no son seleccionadas también se les da la retroalimentación y se les invita a formar parte de olas futuras todo este proceso es para la entrada también les traía un poquito de qué beneficios vemos nosotros dentro del por qué es que decidimos tomar este tipo de talento lo primero es atracción de talento diferente para poder promover la diversidad de pensamiento dentro de la compañía algo que vemos como human capital loyalty que eso significa lealtad de los empleados no sólo del empleado que está entrando porque es un empleado que ve todo el esfuerzo que tiene la compañía y el soporte que va a dar la compañía sino también la lealtad de sentirse orgulloso como ya empleado de ver este tipo de iniciativas muchas ventajas dentro de áreas como innovación eficiencia productividad y adicionalmente esto también nos ayuda a nosotros a abarcar más parte del mercado en especial con las diferentes alianzas que tenemos esta filmina se las explicó Ana pero es muy importante porque cuando contratamos a alguien es sólo el inicio realmente una vez que se entra esta persona a la compañía yo debo seguir en muchos esfuerzos en muchos esfuerzos para poder asegurar la integración correcta que van desde capacitación de toda el área como también algo que vemos como el soporte que puede tener esta persona por ahí algunas de las cosas que resaltamos es que la persona pueda tener un mentor un buddy o un compinche como le diríamos aquí popularmente básicamente una persona que le ayude a integrarse que el jefe directo esté entrenado y esté también al tanto de todas las situaciones y el acompañamiento también de recursos humanos todo esto conectado con una figura de un coach que también va a estar haciéndose conecte entre lo que es la parte laboral a la parte ya personal y con eso también les quería dejar un video para que conozcan un poco más de algunos compañeros que tenemos dentro ya de la compañía bueno denme un segundo para ver si lo soluciono y ya les comparto de vuelta parece que se quedó pegadillo el video les recordamos sus consultas por medio del chat ya estamos recibiendo algunos vamos a tratar de hacerlas ahí va Juan José Dani y yo JJ antes de terminar su profesor de la maja dos años Kat se ha pasado un par de carreres digital y diseño de la maja así que ella disfrutó grabar y escuchar a la K-pop y fue pensado que Kat ama a la maja así que un par de sus hobbies son gastar tiempo con sus de la maja de la maja online Kat trabaja como un automation developer sometimes leading her own projects en teams she es a certified scrum master y en her own words her work es to make other people's lives easier she defines her super power at work as problem solving she is very good at finding solutions to particular problems Juan José s family on his mother side are big fans of police novels police radio shows and TV shows he used to watch CSI with his mom and that inspired him to study criminology he enjoys video games Star Wars and lately musical analysis especially of movie son and the reason why they are used and generate certain feelings Juan José is an automation developer in charge of taking manual processes and pretty much reduce them to just a click of a button his superpower is the analysis of people's needs by just talking with the user he can understand what do they need how do they need it and which is the result they need Danny has always liked computer and video games ever since he was a little kid and that has taken him to being almost done with his software engineering career he enjoys a lot of things like video games table games anime likes to learn new things by watching videos on YouTube mainly cooking videos because he gets to try the result Danny is a smart automation developer that in his own words his job is to help the business save as much time as possible in the processes he gets to automate his superpower at work is perfectionism which he believes is what helps him deliver great automations and I'm JJ they asked me to record the voice for the video and I said yes I did not start a career the normal way but I worked in video production for over 15 years in my free time I enjoy watching movies writing and singing with my band I work as a scrum master helping the team develop automations by helping them follow scrum removing roadblocks or in general helping in any way I can I believe my superpower is creativity because it helps me see things differently and find ways to solve problems that most people don't think about the four of us are different in many ways and make a difference in other ways but we do have things in common though we are able to hyper focus on our job have a huge visual ability a lot of honesty and autism yeah we're all autistic we belong to two different neurodiverse teams from costa rica that together with the team from cincinnati have achieved great things for example we have collected a lot of knowledge just take a look at the screen but what is knowledge without using that knowledge and take a look at some of the results we have here thank you for coming to our meeting perfecto y espero que con ese video también creo que es la perfecta introducción para JJ pero nada más resaltar un poco de lo que les mencionaba al final de la diferencia que hay entre personas dentro del espectro y la ventaja competitiva que nos dan ahí habían algunos resultados con respecto a automatización facilitación de procesos y también la agilidad de aprendizaje chicos que ya están certificados en diferentes tecnologías y en tiempo record para serles bastante honesto con eso Erika te lo devuelvo para que es el paso a jj perfecto ahora muchísimas gracias y muy interesante mostrando ese vídeo y creo que todas las personas deberíamos identificar cuál es nuestro superpoder en el trabajo verdad también porque este creo es algo que nos ayudaría mucho al respecto muchas gracias y si le damos justamente el pase a una de las estrellas del vídeo que vimos ahí a Juan José Cibaja que trabaja en P&G que actualmente es manager de proyectos de desarrollo de aplicaciones entonces Juan José nos va a contar sobre su experiencia en este proceso y también para introducirnos algunas de las consultas aquí que nos han hecho estás por ahí Juan José no 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 te estoy viendo por aquí estoy pero no me deja comenzar el vídeo espérate para ver este ahora sí ya ok ahí parece que está ahí te dejamos entonces gracias ok bueno entonces este ya Ana y Álvaro contaron gran parte de la historia pero bueno todas las historias tienen dos caras este y creo que lo importante para como para señalar quizás poder apuntar lo importante no sólo para la empresa sino también para nosotros las personas que nos vemos beneficiadas con esto este darles un poco como de background de mi persona para que más o menos darles a entender qué tanto me ha ayudado este el programa bueno como ya dijeron mi nombre es Juan José este como ya dijo Álvaro este me pueden decir JJ me pueden decir JJ este solamente es como voy con esas ideas con esos nombres tengo 38 años este no tengo ningún título universitario pero durante 15 años fui productor audiovisual este y aunque ya no ejerzo tanto este esa parte por cosillas que les voy a contar este más recientemente bueno en el video que es un poco un poco creo que es como del año pasado sí desde el año pasado este entonces ahí dice que soy Scrum Master pero bueno ahora ahora estoy en otra posición este como gestor de proyectos de desarrollo de aplicaciones este que incluso creo que es algo como muy positivo del del programa porque este demuestra que que podemos irnos moviendo dentro de la compañía lo cual en muchas compañías incluso para algunas personas es como como importante este que a pesar de tener nuestros detalles con las cosas de cambio y demás este podemos adaptarnos a esas cosas nuevas pero bueno continuando un poco con con la parte del background este bueno les contaba que durante 15 años fui este productor audiovisual más o menos los últimos dos fue básicamente estar viviendo en un estado constante de burnout y ya para el final del segundo año este se me había olvidado de editar que era una de las editar videos que era una de las cosas que más hacía básicamente cada vez que que me tocaba ir a una producción eso significaba un hermoso ataque de ansiedad en la noche porque bueno lo lograba controlar durante el día pero bueno ya en la noche es como bueno ya démosle démosle aire y eso era como todo todo meses antes tan siquiera de saber que el programa existía y meses antes incluso tan siquiera de tener mi diagnóstico que lo obtuve a los 34 años este de hecho fue como mi psicóloga como que que sintió mi necesidad de tener un papel porque ya básicamente habíamos definido como bueno si estoy en el espectro no hagamos el diagnóstico pero bueno mi psicóloga ha definido que sería una buena idea este y en realidad si fue una muy buena idea este creo que eso es muy autista de mi parte necesitar esa ese papel que que diga que oficialmente lo soy pasar por las pruebas y todo es como para para quitarse un poco ahí el este el como la la cuestión de no pertenecer y justamente un mes después de recibir mi diagnóstico fue que este salió me salió en mi feed de Facebook una como la noticia y yo dije es como bueno me voy a quedar sin trabajo entonces creo que esto es esto es tan buena opción como cualquier otra este y justo por por mi trabajo en en producción audiovisual que mucho era este marketing y y y y y y y y y publicidad y esas cosas este uno sabía que era Procter & Gamble entonces es como hey no 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 es como una no es como una mala idea aunque no tengo la menor idea de que va de que va a ser y eso si era cierto es como bueno sé que es un programa para autistas pero que va a terminar siendo no tengo la menoría este y bueno entonces fui al programa este y y básicamente en la parte de procesos justamente todo lo que dicen todo lo que ya dijeron Ana y y Álvaro creo que una parte creo que la parte más importante este es cómo se va preparando no solo nosotros sino cómo se va preparando la gente que va a trabajar con nosotros cómo se va educando este al resto de la compañía este incluso incluso si no me equivoco este habían llevado como algunos entrenamientos la misma gente de las odas la gente del gimnasio por lo menos eso nos dijeron en su momento este y eso es como bien porque se nota que se está haciendo como el esfuerzo para que toda la gente aprenda y así pueda inclu y a ver y que nuestra inclusión pueda ser mucho más fácil y que a veces ahí es donde se falla porque a veces nada más se hace el programa por hacerse este a ver ya Ana me dijo que es que el entrenamiento estuvo este y creo que eso es importante todo eso en general porque muchas veces se pierde todo y se queda en el programa este cuando uno ve como en cualquier otra cosa de inclusión este mucho es como ah estamos haciendo el programa y y mucho es nada más como como la cara que se presenta al público este donde se utiliza estos temas para es como vean que estoy haciendo cosas buenas pero este Procter no solo hizo cosas buenas sino que lo mantuvo y se preocupó porque nosotros tuviéramos este bueno el entrenamiento correcto este que nuestro manager fuera la persona correcta y que a la fecha este yo todavía sigo diciendo es como es como la mejor elección por lo menos durante durante el primer wave este incluso ahora que ya ha tenido otros dos managers este puedo decir como que que por lo menos la la línea de managers viene siendo este bastante buena lo cual es muy difícil porque una una empresa tan grande pues no siempre se va a tener de todo pero con la con poco lo que ayuda es la cultura de la empresa por dentro a que la adaptación en cuestión de inclusión no sea tan complicada este el programa a nosotros nos permitió este tomar confianza en toda esta como en toda esta gente que nos que nos rodeaba este en saber con quien podemos hablar saber con quien no e incluso ahora que ya como que el el equipo que en algún momento fuimos nos hemos dividido y ya todos estamos en diferentes puestos en diferentes departamentos de la empresa que no eran donde comenzamos este incluso ahora a veces aunque algunos tengamos como necesidades y no sepamos con quien hablar o sea por lo menos hablamos entre nosotros y y ya sabemos qué hacer y y ya sabemos cómo cómo ayudarnos mutuamente entonces también como que existe esta idea de comunidad entre entre nosotros este y todo eso también fue dado como como en el programa este una de las cosas también muy útil también cuando ya nos contrataron fue que bueno ustedes vieron la presentación de Ana que salen todos esos recortes del periódico todas las cosas además de eso habían muchas comunicaciones internas y para absolutamente todas esas cosas se nos tomó en cuenta o sea no fue que simplemente la compañía llegó y dijo es como bueno vengan y pongan la cara y tómense la foto no sino que este nos tomó en cuenta para que dijéramos para que habláramos para que tuviéramos una voz lo cual también es muy importante porque muchas veces en cuando las cosas se hacen mal ejecutadas se se utiliza y se habla en nombre de la persona ya sea autista o ya sea con cualquiera otra neurodiversidad o se habla en nombre de la persona con cualquier discapacidad etcétera y y no no se le suele dar como como esa voz y y empoderar a las personas y lo cual Procter si lo hizo incluso muchas de de este bueno yo todavía estoy dentro del del pilar que lidera Álvaro de de neurodiversidad este eh y de hecho creo que habemos como una o dos personas artistas todavía dentro del pilar lo cual es también como como útil porque nuestra voz está ahí y si no igual Álvaro nos pregunta este nuestro input lo cual que es importante también porque si no puedes hacer algo a nombre de algo que vos conoces de fuera algo que vos no sos o que no sabes este y por más que bueno estudie y por más que haga este yo no puedo hablar por la por la experiencia de otras personas y en Procter nos lo han dado y y y todo ese empoderamiento incluso por ese lado creo que nos ha dado a todos nosotros este al menos por lo menos puedo hablar como de mi grupo que es con los que paso más con los que converso quizás un poquito más a menudo nos ha dado la capacidad de sentirnos seguros de separarnos lo cual también es como complicado porque estábamos éramos un como un grupo muy 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 cerrado este la confianza de saber que podemos hacer nuestro trabajo bien de tener una seguridad en nuestro trabajo este y así y creernos que podemos ser líderes que podemos este hacer cada una de las cosas que que estamos logrando en estos años y creo que eso es importante y bueno y en mi caso por ejemplo yo que estaba en burnout cuando comencé perdón este pues eso ya mejoró mucho este ahora de vez en cuando todavía puedo hacer ediciones hacer cosas por ejemplo el video que vieron eso lo hice yo aunque como rapidito pero pero creo que quedó bonito este y y cosas que antes que básicamente antes no estaba logrando hacer bien y que habían sido parte de mi vida por tanto tiempo y y y me ha ayudado eso me ayuda como a tener más seguridad a todo eso y y a disfrutar el trabajo y a y a saber y a no tener miedo de decir las cosas este a no tener miedo de ser yo mismo lo cual es muy complicado porque por tantos años de estar sin diagnóstico me acostumbré mucho a imitar a mascarear este actitudes y y ya 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 lo logré ya lo ya lo pasé y todo eso básicamente gracias a todo lo que ya contaron Ana y Álvaro y eso sería muchísimas gracias este Juan José y aprovecho ahorita para pasar a parte de preguntas y darte una pregunta que es directamente a vos ya que tenés el micrófono abierto sobre eso y que es un poco lo que estabas hablando que mejoras sentís como en la calidad de vida tuya al estar en un programa como este en la en la empresa digamos que cómo ha cambiado tu vida seguramente esto está muy relacionado con el tema que ya hablaste del burnout bueno pero justo ya habíamos dado esa pregunta cuando dijiste eso de de que de las máscaras y todo eso pero puedes tal vez este bueno en realidad todo el programa en sí bueno como dije yo apenas cuando entré al programa tenía como dos meses de estar oficialmente diagnosticado aunque ya eran como varios años de decir como yo estoy este pero mucho de lo que ha ayudado es como a poder encontrarme a a mí mismo de este a ver como quién soy yo debajo de todo ese montón de cosas y máscaras y cosas que uno pone este y mucho de eso fue ha sido el programa y en realidad mucho de eso ha sido poder compartir con otras personas autistas donde bueno Ana 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 y Alvaro son testigos de cómo se desaparece este un poco la parte seria este y no es tanto que no somos serios sino que simplemente nos comunicamos de de una manera distinta este o preferimos este estar riendo por al menos la mayor parte del tiempo este y y eso ha mejorado muchísimo este un montón de cosas igual todavía sigo teniendo este ataques de ansiedad por aquí ataques de ansiedad por allá pero digamos no son cosas que 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 vengan a bajar mi nivel de mi calidad de vida más bien lo sé controlar mejor este y estoy hasta más más seguro de mí mismo digamos genial muchas gracias José muy interesante muchas gracias por haber planteado tu punto de vista voy a pasar rápidamente aquí a las consultas que tenemos gracias a las personas que todavía tenemos planteado un ratito más todavía acá para el para el webinar para Ana nos hacen una son dos consultas las voy a hacer de una vez una es en el apoyo a las familias cómo lo trabajan fomentando la vida independiente tuvimos un caso donde una mamá no dejaba trabajar al colaborador solo lo llamaba y preocuparse entonces uno que sí es el trabajo con las familias y la otra es si solo en los temas de tecnología se promueve esto y qué pasa con el caso de las chicas que muchas veces no les han dado la oportunidad de desarrollarse en STEM las son las dos consultas son dos consultas pero hay mucha información ahí a decir no sé si voy a tener tanto perdón sí para tratar de sintetizar perdón porque tenemos otras dos para Álvaro también bueno por un lado por las familias colaboramos pero siempre nos gusta o siempre lo que defendemos es la determinación de la persona la autodeterminación y el empoderamiento de la persona entonces siempre buscamos que estamos trabajando con personas adultas entonces todo lo que trabajamos es es a través de ellas y si en este caso por ejemplo si hay una familia que no deja o que pone obstáculos intentamos dar este mensaje al final la persona es adulta tiene su derecho a tomar sus decisiones a desarrollarse entonces intentamos trabajar con la familia desde este aspecto para que así poquito a poco la familia pues vaya disminuyendo los apoyos o las insistencias y que sobre todo permita pues que sea la persona en sí bueno el hijo o la hija la que pueda pues tomar sus propias decisiones entonces intentamos generar toda una red de apoyo con profesionales del área en Costa Rica tenemos toda una red de contactos donde en caso de que veamos una situación de necesidad pues poner o a la persona o a la familia en contacto con algún profesional para que puedan pues reforzar pues estas este mensaje que desde especialista le damos ese por un lado la segunda te voy a interrumpir perdona ahorita te crees pongamos en pausa esta pregunta la segunda porque Álvaro se tiene que ir y hay una pregunta para él un momentito nada más para que tal vez Álvaro sí perdona las preguntas están como muy relacionadas la primera es Álvaro en el proceso que presentaste de este donde hay una parte donde hay aspirantes que están un mes allí de participantes en el programa nos preguntan qué porcentaje de esos participantes termina recibiendo una oferta de empleo más o menos y la otra pregunta es cómo hacen para escoger los mentores y los buddies en el programa de que si son colaboradores de P&G y esto quedaron claras las dos sí consulta estaba haciendo la mate rápidamente nosotros definimos definimos siempre cuáles son las posiciones que tenemos abiertas y desde un inicio se les comunica eso a los candidatos entonces si vieron los números yo desde un inicio era muy claro en que lo que tenía eran seis posiciones dentro de los filtros ahorita no recuerdo exactamente cuántas fueron las aplicaciones pero luego de ser prefiltrado generalmente lo que tenemos dentro del mes de capacitación son alrededor de unos ocho a siete candidatos de los cuales se contratan seis y este desde el inicio si ese es muy claro para que la persona en el momento de que se le dé la comunicación esté clara en el por qué y ahí nosotros nos basamos también mucho en ayuda de expertos como Ana para que cualquier situación que el mensaje no queda claro o si la persona fuera a tener alguna eventualidad que nos ayude a evacuarlo y para responderte a la otra con respecto a proceso de selección hacemos siempre esfuerzos de capacitación previo a que la persona sea integrada laboralmente al equipo donde ya se sabe que tenemos esa necesidad identificada y buscamos personas con afinidad en el tema entonces se le hacen encuestas anónimas donde lo que buscamos es identificar a una persona que tenga por ejemplo los mismos hobbies o que tenga por ejemplo los mismos intereses de manera de que sea más fácil tener la conversación porque a veces en estas conversaciones dependiendo de quién entre si ya nos cuesta a nosotros cuando entramos a tal vez un trabajo nuevo a hablar es todavía más difícil tal vez para una persona autista entonces que esta persona busque esas afinidades y un mentor un mentor lo buscamos de acuerdo al área al área más específicamente de que le ayude a desarrollar carrera porque al inicio tal vez la persona no va a saber ni qué oportunidades hay sino las preguntas van a ser un poquito más básicas y entonces una persona que tenga ese conocimiento y más allá también que tenga la paciencia y el entrenamiento adecuado para poder facilitarlo genial Álvaro muchísimas gracias perdón ya con eso te liberamos yo los dejo ha sido un gusto pasar un rato con todos hasta luego gracias y entonces ahí continuamos con Ana para terminar porque entró otra preguntita Ana perdón este te había hecho la de las chicas ¿verdad? este y si me había quedado otra pregunta que fue más bien de las primeras que es cómo se pueden plantear los procesos de reclutamiento para que no resulte o se sienta discriminatorio consultar sobre las necesidades o limitaciones que tiene una persona ¿verdad? ¿cómo podría hacer eso como para a esto? voy con la primera lo de las chicas era sobre el tema de los STEM ¿no? del área de STEM ajá así como solo tecnologías se incluyen o si también como en el caso de mujeres ¿no? desde especialistas estamos intentando es verdad que nacimos con una vertiente tecnológica y como hemos explicado pero porque muchas de las competencias que hemos destacado de los talentos encajan muy bien en este sector pero es verdad que no todas las personas pues tienen las mismas cualidades y que por tanto hay otras cualidades que pueden encajar en otros sectores y poquito a poco estamos intentando abrir puertas en otras empresas por ejemplo en España tenemos a 50 personas neurodivergentes que están trabajando en un museo muy famoso y de atención al cliente es decir están o en la tienda o recolectando las entradas o vigilando las salas es decir son áreas más de atención al cliente que a veces pueden chocar un poco más por estos desafíos que hemos dicho en la comunicación y la interacción social pero bueno son personas que sus cualidades y su interés encaja muy bien entonces estamos intentando poquito a poco abrir puertas en otras compañías para que esto suceda y que así al final que sea lo más inclusivo posible al final cuando tú como persona te gusta una cosa y se te da bien una cosa pues que puedas ir a ese sector estamos intentando concientizar para que así más empresas se unan a esta labor y podamos y que no solamente sea en el sector de las STEM y podamos dar oportunidad a personas tanto hombres como mujeres como personas de otros géneros a que puedan escoger su carrera profesional en base a sus intereses y en base a las cualidades no tanto porque haya alguna limitación de algún tipo ok genial y lo de la última después de reclutamiento para que no resulte discriminatorio este yo creo que esa se la se la lanzó a JJ que creo que es más idóneo que la responda él como puedes sentir que que alguien digamos la idea es yo voy a lanzar un proceso de reclutamiento verdad que es una acción afirmativa en este caso verdad pero lo que pensaban es como hacemos para cuando estamos con postulantes hacer algún tipo de consulta sobre si tienen alguna necesidad especial si tiene alguna condición este digamos o limitación nos dicen aquí en la pregunta y que no sienta la persona como algo discriminatorio como se les ocurre digamos que yo creo bueno aporto algo y si no que JJ me complemente creo que es muy importante que que sea una decisión personal de la persona que no se sienta en la obligación de que lo ha de decir o no es decir que cada persona tiene que decidir si quiere comunicar esta condición o si quiere comunicar las necesidades o no y en el caso de que sean comunicadas creo que es importante que se den un contexto inclusivo y de aceptación es decir es importante que la persona se asegure que a quien está dando el mensaje va a ser interpretado de la manera correcta que no va a ser juzgado ni estigmatizado por manifestar pues oye que hay unas necesidades o que hay unas adaptaciones que se han de tener en cuenta pero creo que es importante que sea una decisión de la persona que desde la empresa no obliguemos ni presionemos ni ni generemos hay una situación para que la persona se encuentre entre las cuerdas no se entiende pero bueno JJ tú ahí apoya a B si he dicho algo no no está está correcto de milagro no no de hecho hace hace cuatro años cuando cuando bueno sabía que en cierto mes iba a dejar de tener trabajo y toda esta oportunidad no se había presentado estuve aplicando en en varias empresas fuera del país este y especialmente en Estados Unidos existe una parte donde le permite al aplicante hacer eso es como hey desea decir si tiene eso entonces vienen las opciones es como prefiero no comentar al respecto que es justamente lo que dice Ana es como pero se presenta justo en un momento más fácil cuando usted no tiene una persona en frente preguntándole que es un poco incómodo no quiero entonces este en cambio si 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 se presenta esa oportunidad entonces le da tiempo tanto a la persona como para decir en realidad quiero poner esto o no lo quiero poner este pero ya cuando se presenta y si lo pone y ya cuando se presenta con con la persona que lo va a entrevistar etcétera y el tema este y ahí es ya es donde entra que le permite a la persona que va a entrevistarlo prepararse para abordar el tema de una manera correcta este y de una manera más casual es como o sea mencionarlo como ah usted anda el pelo de colores ah usted es autista es exactamente o sea exactamente lo mismo este hay algunos detalles más pero pero a fin y a fin de cuentas creo que eso debe ser algo que se aplique no solo a las personas autistas sino a todas las personas en general más que todo el momento donde se pregunta de la forma que eso sería muy bueno me parece muy buena opción esa porque es un poco de no generar presión en la persona postulante sino que lo puede decir y no tenga a la otra persona enfrente hay un comentario pregunta que nos hacen finalmente y antes de cerrar que esto más bien lo voy a abordar yo que se refiere sobre cómo hacer cuando una persona como gerente no quiere hacer ningún programa de diversidad porque siente que cualquier acción afirmativa puede ser una acción de discriminación desde el enfoque de AED que trabajamos con un enfoque de derechos humanos un enfoque de inclusión y de prácticas laborales responsables siempre planteamos que precisamente el primer trabajo tiene que ser con las altas autoridades y con quien tiene poder o con las altas gerencias ¿verdad? y que ese es un obstáculo bastante difícil de sortear pero que nosotros les invitamos hay mucha hay literatura hay capacidades donde hemos mostrado también y un poco acá cuál es el caso también de negocio al respecto o sea que es importantísimo porque la empresa además va a tener un montón de beneficios no solamente va a contribuir con la aplicación de y el respeto de los derechos humanos de todas las personas sino que también va a tener beneficios porque se va a beneficiar se va a valga la redundancia a beneficiar de un personal productivo competitivo que va a estar bien incluido porque justamente va a reconocer este valor de la diversidad es decir cómo trasladamos la diversidad como un valor para el negocio para eso tenemos desde literatura estudios que nos han probado sobre el valor de la diversidad y la inclusión para las empresas les invitamos también a compartir webinars como estos con las altas autoridades para hacerlo y también hacer incluso consultas legales tenemos ya mucha jurisprudencia en el caso de Costa Rica que demuestra que las acciones afirmativas bien hechas no implican discriminación incluso a la luz de nuestra legislación ¿verdad? Entonces sí hay que prepararse pero que en realidad las acciones afirmativas donde queremos contratar determinadas poblaciones que tienen menor posibilidad de ser contratadas tienen un fundamento jurídico también para protegerse la empresa entonces pero sí es un desafío cuando la gerencia no lo quiere utilizar porque lo primero que necesitamos es precisamente ese compromiso de las altas gerencias para que todo fluya después en el resto de la empresa no tenemos más consultas yo quisiera agradecerle a todas las personas que han participado los que nos han acompañado ahorita hasta el final como les decimos vamos a tener la grabación disponible prontamente si las vamos a enviar para que la puedan compartir con las demás personas muchísimas gracias Ana por haber compartido con nosotros y Ana estuvo en Costa Rica ¿verdad? también hace algunas semanas no la pudimos ver personalmente pero este ya nos conoce bastante bien a Juan José Álvaro que se nos fue y a Luis por haber coordinado esto así como mi compañera Elizabeth Cambronero que ha estado ahí detrás y fue la artífice de toda la parte logística para que hoy estuviéramos acá recordarles que este también ah bueno y finalmente nos ha escrito en el chat al principio Priscila Herrera Priscila quiere contactarse con empresas que tengan programas de inclusión y ella puso su correo que está en el chat creo que ahí lo puede ver tal vez Priscila puede volver a colocar para la gente que no lo ha visto en el chat nuevamente y quiere hacer ese contacto con empresas pero en estudios que está haciendo al respecto entonces también es otra cosa y ahí después cualquier cosa Priscila estamos en contacto por si necesitas otra información y bueno también los chicos de P&G han dicho que pueden que pueden escribirle a Luis Fernando Cascante está también el correo por si queremos mayor información bueno también Priscila está poniendo un celular por si alguien quiere comunicarse con ella muchísimas gracias ya este espero que estén muy bien en el caso de nosotros pues ya pronto a la hora del almuerzo Priscil yo creo que Ana si está en España es casi hora de dormir más bien o de cenar casi casi sí pero entonces muchas gracias por su presencia estamos a la orden y ahí recibirán pues nuestro correo de vuelta de agradecimiento muy buenos días los que la pasen muy bien buenos días gracias hasta luego